¿Estás bien? ¿Crescesaire y Flamengo? ¡No! ¡Toma! Me hicieron empatar a los dos ¿Otra vez visitante? ¡Qué joder puto! ¿Ahora seguís escuchando el juego? Yo sí ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Toma! ¿Vale? No, que tú juegues esto, me acerco, ¿eh? Tienen salto encima ¿Cobre penal? Puede ser, si quieres sí sí jodete ¡No! ¡Para, pega! ¡Un con! ¡Sacala! 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 ¡No! ¡Toma! ¡Qué fácil! ¡La coloma! ¡La coloma! ¡La llena bien! ¡No! ¡Está atajando a Mario! ¡Sacala Mario! ¡Hola! ¡Ahí está! ¡Pasó! 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 ¡No! ¡No era antes! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Pensé que no llegaba! ¡Ahí llegó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien ahora! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡No! Confío, confío Por el pase que hace el pase, lo hizo No Sácale la pelotita No fue la falta, hijo de este ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué quiere? Si era el cerdo la silla No Guarda el pase por arriba Llegaste, toma No No Me ha apretado el mejor reloj Entonces, córte Me dejó pasar No me acordaba que si te haces este dejado, pasaba No, sí No pasa nada No pasa nada Todavía se puede Ahora no Ahí está No, tú no sabes lo puedes No sabes lo puedes No, 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 no No pasa nada No, no pasa nada No, no pasa nada No pasa nada ¿Qué golpe de mi era la cosa que haces? Sigue ahí pariendo por esa mierda No, dale, soltale No, te secaste Ay, mira Corre, corre Uy, te ganó Te ganó Solo Mentira Eso, al cada 10 Mira, vamos a hacer disparar con lo que están ganando No Si, si, no 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 No, como no lo vias Eh, vale Vale, no, no vale No No Casi Toma No Si, así No 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 Vale, vale Ah, fijate abajo Si, si, si Ah Si, si, si ¿ afuera de acá? ¿Quieres ganar por la cetera? Ah No No Mais No voy a dar una. Toma. No veo nada, se siga. Marió. Amarilla, ¿no? Qué bolas, lo buscas. Pero era el último. Puebla sacó roja. No. Compártelo, apuraste primero No, lo sacaste Uf, ahí está Corre, 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 corre No... ¿Lego? Fue. Noo... ¿Llegaste? Sí, sí Sí... Qué centro de mí es Por ahí pase No que son muchos Ahí está Llega, 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 llega Ah, Rocky No, hijo de puta, puedo meterlo afuera No, en medio Oh, no, oh, no ¿Qué haces, hijo de puta? Es que la pista, no? No, ahí, en arrodillo Ah, saca la roja, me buscaba el riso Un brillo No No, no No lo puedes Llegas? No, te voy a meter Arriba Ah, ¿qué? ¿Ops, ahí? ¡No! No, no lo vi Igual era de arriba, o sea, quise tirarla de arriba, no sé qué No, no está o sea ahí Para mí no está, no sé La corruptora, ¿no? Acordaste, ¿no? ¿Qué? ¿Dispalos son las 23? El próximo habrá más No, les pongo la tabla como en los tres puntos, a ver, lo sabes Si, a Flamengo Pero este es local, ¿no? Ya, ya tenemos la ciudad, ¿no? ¿No tenemos ningún... Tanto fue el descojo de joder ayer, ¿no te acordás? Mira Sergio, vos el que estás hecho mierda, no hay que ir a la cancha No, no lo digo Che, por mí el otro jugué de 60, 67, el otro tiene 80 Humilde Las, la verdad, te lo vamos a ganar así, la copa, como un día Select Sides No, acá se, si no. ¿Los titulares también estaban mal? ¿O no? Sí, más o menos. Estaban, aunque estaban mejor. Ahí está. ¿Qué pasa, eh? ¿Se gana? Arco. No, mira, me centro. Se está regalando. No, diga, vos también te regalás. Están regalando todo. Están nervios, están nervios. Están poderesísimos aquí por la San José. No sé, vos. ¿Juega? Se le juega mal. No. Vuelvan, vuelvan. No. No, te vas a tronar. No, mira, la piña en la cara. Vuelvan todo. No. No. No, te la creo. No, yo tampoco. No pasa nada. No la voy a cargar. Menos mal. No. Guarda el giro. Guarda el giro. Pensé que no pasa nada. Murió. Ahora el giro. Ahí está, no. La pierde. La perdió. Toma. Vale, vale. No. No, pero mal, le siga quedando. Veo. Tiene una especie de la planta, si hay que andar. Veo. Está listado todo, se van con un día cualquiera. No. No, que se pase. No. Ay. No, no, no. No. Patada. Lo que pase. Bien. No. Está buena. No, está mal. No. No se quedan. Ahí está. Ya no se. Ahí está. No fue falta, no. Fue nada, no fue nada. No. No, eso puede tocar mucho. No. Te ganaste. Te ganaste. No. No, no. Arriba. No. Parante, 3, 0. 3, 2, ella 0. 30% pongo a ver porque se siente ganado Eh, no, uh Ahí está, ahí arriba, arriba Llegaste, no, no llegaste ahí No, no llego Cancelero Que no me pase, que no me pase, uh No, lo envidio Hola, ¿qué van a hacer? ¿Vos cae el pino? No, no Mira, uh No, tomate la Se le tocó un gola Qué mala suerte Si tuvieras Ahí está A ver, a ver se me va a hacer No, no, no No, no ¿De dónde? ¿De dónde? No, no, que casi Hay que poner a entrenar Este muchacho No, 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 no No, no, no Ahora, si no digo eso No, no Dale una patada Llegó Uno de cada 35 disparo, entra, ¿no? Busca el pase No, que es el pase No, no Bien, 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 José No, por qué lo dejaste correr Bien ahí Dejé el colón para que no acorde el tirador Este tengo planeado Esa cara Esa cara Que no mide el pase No 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 Lo sé No Lojo No Sígué, sígué, sígué No 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 te podré No, no No, no No, no No te podré No te podré ¿Cómo ha sido ahí? No, no, no No, no, no No, no ¿Dos minutos o no? No, mierda Sí, sí, sí Corre, corre ¡Corre! ¡Sos vos! ¡No! ¿Por qué a mí? No sé No No, no llaman el paro No 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 Fue mejor que perder Ivan Fue mejor que perder Ivan Allí fue una figura, ¿por qué no? Sí De centro está Igual está a pasar el caballito, dos empates de victoria y se pasa Flamenco otra vez Sí, porque ahora tengo que jugar a otro Ah Y bueno, dos partidos, qué caso del local, ese ahora Olimpo Tranquil No ¡Dargalo! ¿Qué? Se equivocan, no, se equivocan el palo Me derido Ah, está Dio para echar la culpa a Dio con el enoglenorje Ahí está, no, la droga igual verá No, no Guarda arriba Ah, no, aquí está acá Date, uff ¡No! No sé qué pasó No sé qué pasó Este va yo Vale Yo, que troma Oh, una Oh, no, había podido echar algo mejor Sí, necesito darles por Jajaja Qué hijo de Pueden entrar estos muchachos ahí Tiro grave Qué hijo de Así se quieren ganar, ¿verdad? Vale, vale Pásalo, pero Tanta suerte No, que se pase el medio Tiro Llega es José No lo han cambiado los muchachos Hace que veía ¡No! ¡Jajaja! No, ahí seguí vueltas justas Doble de amarilla ahí ¡No! ¡No! ¡¿Por qué? ¡No!, ¿Por qué roja!? Ya estás la agravada, ya empezamos ¿Por qué lo enboja, o? Si fue un ¾ de cancha Vamos a ganar contra el Corruptor y todos los, ahí que tienen que estar en contra ¡Joder, pase! ¡Uy! No! WTF Bajo el paso en medio Si Si, mirá Si me la queda, mirá Mirá, que tengo Ahí está, ahí está Ay, justo teníamos una otra vez Bueno, teníamos una de las dos segundos la pelota Vamos, mirá De una de una Se le tiró encima Si, si No No, si no, se fue No, que no me pase No, eh, eh, la coña Que no me pase No, lo hizo, ah Si Estamos aumentando la mentira con uno menos A ver, como se puede acomodar esto Veamos Eh, este fue el área del encerro Ese fue el encerro Ese fue el dealt No, ¿qué hice? No, no puedes inmortalizar. ¿Cómo que...? Si te quedan entre ellos ya se hacen buena la concentración de la diana. No puedes correr. Llega, 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 llega. Oh, vale. Oh, ladon, ladon, ladon que goza. No te pasa, no te pasa. Vale, Diego, ponle contra el bot. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué le queda? Puede ser. No. Llega, llega, no llega la mía. Llega. Llega, llena. Sí, 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 no. No, la marija correa la dueles. No, no, no. Se equivoca, no. Oh, oh, oh. ¿Qué pasó ahí? No, sí, te he callado, ¿verdad? Te lo corto. Bien, bien. Te lo corto otra vez. No, pará, estás jugando con el plan. No, no, no. Ahí no van. Eso fue darle tres puntos. Eso fue darle tres puntos. Vos corre, vos corre. No se lo dejan a nadie. No, pará. No, pará. Aunque sea uno de ellos. Me quiero caer mal. No, pero no sé qué pasa. Ole, uh. Ah, que expulsan los cabros. Me voy. Ah. Capaz que lo expulsaran. Arriba. Espérame, espérame. Espérame, espérame. ¿Qué pasa? ¿La narra? No, córner. Se entra a lo venceno. Arriba, arriba. ¿Qué no pasa? No pasa, que no pasa. Sacale, sacale, que no puedo. Toma, me voy a sacudar. No sé si era mejor esa. Ah, sí. Arriba. Guarda. ¡No! Todavía sirve. No. Es fea, Lesslie. No. 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 Joder. Sí, sí, sí. ¡Siii! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! 70% de más de 100. ¿Se puede haber puntos? Sí que se puede haber. Está en todos los bancos. Si ganamos lópez acá ya está. Si ganamos lópez acá ya está. Estamos en los datos. Ufa, si Balaní gana Los otros todavía tenemos que jugar contra Balaní Gano, pero si Contra el cruceiro Si gana uno hace 8 Hay que bajarle la diferencia de gol Puede definir eso Está ganando Nosotros hicimos uno Y ya está Hicimos uno Para el 2-0-0 Y ya está 2-0-0 2-0-0 2-0-0 Que caga más, bueno El chema están los que mejor no jugaban, me parece ¿Se escucha? Si Ok Olé ¡No! 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 ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Ahí está! ¡Se irritó como un gol! ¡Pedame! ¡No! ¡No lo acabo! ¡Guarda el penal! ¡Guarda el penal! ¡Guarda el penal! ¿Llegaré? ¡No! ¡Mentira! ¡Listo! ¡Está dejando malo! ¡Se lo anotó! ¡Casi! ¡No! ¡No! ¡Tiene contra el arco! ¡No! 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 ¡No fue nada! ¡Shhh! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡Se la dio él! ¿Por qué hacen como el Mario? Que se sacó para santa ¡Gol! ¡Toma! ¡Oh, toma! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡No fue nada! ¡Tiene que sacar rápido! ¡Tiene que ganar! No, estaba en pasillo, hace a ser pod.. ¡Vale! No, f**... Se la cae... ¡Sale! ¡No! ¡No! ¡Era por arriba! ¿Qué tal? ¡¿Vale? un pego de dalejo he visto un pegadero no 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 lo voy si Si, alright No, 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 no Tíralo, tíralo, no No pasa, no pasa, tomado No, si, sin falta Tomado, no, no ¿Roja? No, ¿por qué es roja? No era roja esa Tomado, nenes Acá, León Ah, León de Pineda, sacalo Llego, llego, llego No, no, ¿qué? ¿Qué pasó? No, aguanté, salí ¿Por qué siempre estamos con el menudo? En una pantalla que se me puso en injusta En una pantalla que sí pegué En una pantalla que pegué en una palaja me sacó en la amarilla, ¿verdad? 26% de posición cae el peor No vamos a tener idea 26% nunca había nada tan más No quiero ganar viejo, quiero ganar la copa Falta Si, si, no No, se lo tira muy adelante Toma Uff Ay no, mira No, mira No, mira que no molesta Mira que no me la molesta Un cambio Un cambio Habría que en el centro ya tira amarillo el tipo de edad Va el paso arriba La hace, me tira No La pierde, la pierde, la pierde ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Está haciendo tiempo? Se le va... No llega, no llega, no llega Hay que hacer un nuevo encima Al otro lo goleamos ¿Vale? No No, no Ajusten, carajo Si me la queda ¿Vale? Si, si, si Si, si, si No 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 Esperó al arco Yo estaba acá viciando por eso Esto es... No, no No, no, en medio No, no, rompelo Bajaron Toma, ya fue No Hay que esperar que... Que se equivoque Si No No, no, rompelo Mira que mala suerte como fueron a quedar solos ahí ¿Qué fue? ¿Llega? ¿Cómo pasó? Bueno, yo es que... No No Tanta suerte No 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 Si Se me perda Se me perda Se me perda Se sacó Mario 82 Volvió al arco y ahora 85 Ah, lo mataste O no No sé Si Se levantó ¿Le pone ganas? No, 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 no Fue demasiado Fue demasiadas ganas Dale guacho No, ¿por qué? Tomate Hace un gol viejo No, 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 no Tocalo Tocalo Guau Yo sé que me lo vano Me han dejado a tocar un arrojo cuando no era No, ¿qué? No Estaba a matar en los juegos de juego ¿Por qué no la fue buscar? Ahí está Ahí está Ahí está Qué desgraciada Si no ganas, aclaro que llegaron afuera Estás seguro Si Porque el tronco se fue a 8 y tenemos 2 Si hay una mínima chance Ya queda, ya queda la última, otra vez No sé No sé Bueno, no, si querés Si, si Esta está No, Alexi Eh... No, no lo voy a ver Estás pensado Si, no No Ah, sí Ah, esperá Vamos a hacer un cambio el corte que sigue estando en el campo no no pero con la coca se llama No, pero leí, no. Era Raja ahí. Uh! Ole! Ole! Uy, ven acá. Rápido. Uy, era con... No! Toma. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Venga acá. Romperlo, no. No. ¿Qué dices, bonito? Es un golazo. No. No, 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 no. A ver. Ah, no, esa es la ventana, yo confío más en el... En el journey en palacio que da igual de afuera y que en... ...todo la ventana que tenemos. En la derrida. No, what the fuck, lo viste agarrando, no? Es a tiempo. No. No. Toque, boca, toque. Pasó? Toque, toque, toque. Paso, paso. Noo... No, no. Eso broma. No, no, a ver que se mierda. Vale, intento. Que intento, yo quiero ganar. No, no, me falta nada. WTF, hay uno en el campo de energía, además que ha salido la puerta. Posa un troquito de Mario. Toma. ¿Puedo? Toma ese. Toma, ya voy. Tredo, es hora que vi. Chau Ay, ahora me voy bien, casi Tírate No, no, no No No, ¿por qué no nos quedas? Oye, vos te... No, pues sí que es así ¡No! Ah, no pensé que pasaba Estás ahí ese Muy bien Vale 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 Por favor, yo a mí siempre que ni el pase no Lo vio, lo vio, lo vio Yo es que te tiro un pase y ya está El tu pase O sea literalmente me sigue muy de golo Hay que ganar Tengo que ver cuándo suelo hacer el video Así que... Ahora seguimos un posito para no volar el video Si Buen ojo Hay tú ¿Es un brazo o no, güey? A ver, acá lo tengo hecho terrible A esta posición mejoramos De 27% a 44 Eso es porque no tenemos nada que perder Entonces estamos jugando despreocupados Claro Ya no importa si nos llevamos a corte del próximo partido Juega, me chupo, güey Vale, vale, vale Pica con el medio, pica con el medio Pica con el medio, así lo, así lo ¿Qué pasó ahí? No, no No, no Se aconfonte 3 de 2 No, a colocar Uhhhh Fuerte Vuelvo para la patria Vuelvo para la patria Ahora voy a pegar para abajo Para abajo No No Como que lo ves Uy Vale No, me atrae No vale No Vale ¡Ay! ¡No me paro! ¡Lo hice! ¡¿Qué hacía?! ¡Señor tenía de apelóticos! ¡No vale! ¡Pasó! ¡Arriba! ¡No! ¡Te ganó! No hace tiempo de hacerte ya ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Solo lo juegan con Capul que era las cosas! ¡Mierete! ¡Guape! ¡Uy! ¡Vaya! ¿Fueron que te pase? ¡No! ¡Vaya! ¡Ah! ¿Qué es? ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Lleganó! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! No, 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 no... Vale, vale, vale... No... Me ha dí... Uh, no ha dí... Si, 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 le voy a tomar... ¿Qué dices? Adiós. ¿Qué te lo chico? ¿En tocando burger? Casi... Vamos a ver. No, me voy a... No, 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 no. ¡Uh! ¡No! Estaba de frente a ese medio, ¿no? Mirá. ¡No! Arriba, arriba. ¡Sí! ¡No! 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 ¡No puedo, a ver si ya! No te ganan, mentira. ¡No! No te pasa, sí te pasa. ¡Trampelo! ¡No te pido alta! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Olé! ¡Uuuh! ¡Qué juguete le doy! ¡Ay, ya dio! ¡Lo ganaste! ¡Lo mandó! ¿Te ganas? Casi. Vale. Nooo. Sigue, sigue. Una patada. Ay. No. Afuera. Creo que es el pase. No. Toca. Le ganaste. No. Está todo cañado. Así no se hace como más rápido. Ya. Ahí está, ahí está. Sigo, sigo. No. No. Toma. Ah, pues la copa. No sé por qué el equipo de miedo es igual de mal lo que le da. No sé. 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 Pero digo, así siendo igual de mal en todos los adversos. Mándalo, mándalo, mándalo. Rompelo. Tengo. Era para campelear ahí. Ah. Sí. Porque si hubo tiene una posición de malá, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Ah, mirá. Se llegó. Se llegó. Se llegó. Vale. No. no no... pero casi es lodo sí? no, no se compruele, es el último lado se complica sí no hay ¡No! ¡Eso es entre! Voy a venir fuera... ¡No! ¡No, que te frena! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie que te paga! ¡Vale! 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 ¡No, madre! ¡Vale, hijo! ¡Vamos a llegar re poquito! ¡Vale! 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 ¡No! ¡Qué fue! ¡Dios mío! ¡Qué da! ¡Ju! ¿Qué hice? Es un utilizador que tenga al once y aquello ¡No! 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 ¡No pensé que pasaba! ¡No! 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 Que bekitaron de los dos Porque aparecían lechita roja dos a veces Ahí es de laumiaga lo mismo cambial siempre knew porque ellos tenían distintas... ¡Uuu! Distinta formación inicial que esta pasando allí uy espérale ahí para se me quita la cuadra ahí esta vamos a jugar ahí no 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 que hizo mani la gana 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 le sale le sale le sale dale no le puso ganes que se titularon para el juez para el juez uy quedo cortado nooo no coro si no se salió bien no toma dos otros tres puntos para seguir punteros para para salir anímica no 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 saco todo defendió como los 10 yo pensé que iba a ser vallejo bolina tuvo 6.5 de rodona al rodona sí no no al rodona ya fue si as 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 as